Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebé y vente de fiesta, el infierno es este bar. Si has perdido el rumbo, escúchame, llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Si has perdido un beso en un adiós, o huye de un destino que te negó la oportunidad de ser feliz, ven con nosotros estamos aquí. En esta posada de los muertos cuentan su vida y se ríen de quien, estando vivo desea estar muerto, en el más allá nunca van de beber. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebé y vente de fiesta, ya la muerte emborrachará. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebé y vente de fiesta, ya la muerte emborrachará. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebé y vente de fiesta, ya la muerte emborrachará. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebé y vente de fiesta, ya la muerte emborrachará. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebé y vente de fiesta, ya la muerte emborrachará. Alza tu cerveza. Alza tu cerveza. Alza tu cerveza. Alza tu cerveza, bebé y brinda por vivir, juntemos nuestras copas, esta noche es para ti. Alza tu cerveza. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebé y vente de fiesta, ya la muerte emborrachará. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, y vente de fiesta, ya la muerte emborrachará. Alza tu cerveza. 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 Alza tu cerveza.